Ya yo no soy yo, yo me siento encarnado en ustedes Un sentimiento traspasó nuestras fronteras Para demostrarle al mundo cuán grandiosa es Venezuela Ese sentimiento nunca muere y se agiganta más y más Se llama Chávez y en ti por siempre vivirá Nuestro comandante nunca morirá Bueno miren, aquí nosotros estamos en una oportunidad verdaderamente gloriosa Porque creemos que Dios ha puesto a una mujer humilde Una mujer que el presidente desde un principio Hugo Chávez eligió Por ser una mujer combatiente, una mujer obediente Y una mujer verdaderamente que se ha ganado este pueblo de aquí del Estado Lara Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo Y decimos todos U-A, 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 no se va U-A, U-A, ya no es mi vida Aquí el pueblo patriótico Barra sabe que el Estado Lara U-A, no se va U-A, U-A Muéstrale tus manos al cielo Venezuela Amirante Carmen Belén se cuenta con esos votos Porque nosotros en las movidas que hemos hecho, hemos hecho un rescate Un rescate de votos de la oposición La cual se siente satisfecha de que nuevamente están en la bancada del proceso socialista Así que vamos contundentemente a la victoria La unidad revolucionaria, patriota, chavista Acompañando esta gran caminata que estamos haciendo Roja, rojita, rumbo a la victoria del 6 de diciembre Demostrando que Lara es territorio chavista Al pueblo barquisimetano que se volcó hoy a las calles A dar inicio a una campaña electoral que está marcada por la victoria Pueblo desbordado en todas las calles de verticimeto La carrera 17, no cabe un alma Y todavía dicen que Lara no es chavista Y rodeada de pueblo, al calor del pueblo Y con este pueblo valiente del Estado Lara Vamos a rumbo al triunfo de esta batalla perfecta Donde obtendremos el 6 de diciembre la victoria perfecta Y no hay nada que nos detenga Esa es nuestra gran misión Aquí no hay tiempo pa' tristeza ni pa' desilusión Y si algún día te sientes solo llénate de emoción Porque no estás solo, Chávez siempre está en tu corazón Tú también eres Chávez, muchacha venezolana Tú también eres Chávez, muchacho venezolano Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo Tú también eres Chávez, niña venezolana, niño venezolano Nunca morirá, ese sentimiento siempre vivirá Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo Y los chavistas de corazón que peguen un grito Nunca morirá, ese sentimiento siempre vivirá Nuestro eterno líder, nuestro eterno amigo Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo Y todos los chavistas de atrás mano para arriba Uh, 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 no se va Uh, 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 Chávez vivirá en el pueblo Uh, 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 no se va Uh, 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 Chávez vivirá en el pueblo ¡Viva Chávez! Gracias por permitirme estar acá Qué placer tan grande ¿Dónde están las mujeres de Lara? ¿Dónde están las novias de Omar Acedo? ¡Venga! Me voy a quitar los lentes para ver a Medor, vamos Quiero cantar con ustedes una canción En la cual me inspiré Para escribirla y me inspiré por amor a Chávez Me inspiré por amor a ustedes Y me inspiré sobre todo Por un sentimiento muy frontal A todas esas personas que denigran a Venezuela Y a todas esas personas que no creen que ustedes son venezolanos O que ustedes son el pueblo de Venezuela ¿Dónde está el pueblo de Venezuela? Griten duro para que lo escuchen todos Barquis y Beto ¿Cómo cantará la chavita? ¡Venga! Solo contigo Tengo una fortuna Solo contigo Porque como tú no hay ninguna La verdad es que una mujer emprendedora Y el antirapta y jefa Carmen Genente Para quien pide un fuerte aplauso Sería una persona Que ha sido fundamental En todo este proceso hermoso Que hoy nos permite soñar Y seguir creyendo En un futuro posible Para todos los que éramos los desvalidos Hace unos años Y hoy tenemos oportunidades En Venezuela Es esta señora Que le quiero dar gracias Únicamente por todo el apoyo Y sobre todo por todo el cariño y la confianza Una vez más, gracias Y gracias por haberme traído a visitar a mis novias Tenía tiempo que no las veía Sabes que te gusta A ti te gusta Cuando estás solita Conmigo tú lo disfrutas